Tengo filito y esparrachao, que si fumo con cojones no se ha presentao Ando con un paletigueres mío del cigau Si fuera por fumar pa' comer mayo estoy becao Estoy descarrilao, pero a la misma vez no me descarrilo Porque el fruto ya lo tengo mangao Pa' comer tú la llevas, pique yo la llevo a fuego de chau Dame el fili entero, no me pases grilla Siempre ronevo en un tabarilla No te voy a mentir, tu puta está que es DJ Porque ese es lo método, no es que sea mi chilla Mira como brillo, tengo un flow que de otro planeta viene Me compro una libra todos los weekend y tu novio